El presidente Evo Morales inició su agenda en Dubái con dos importantes reuniones, la primera con el ministro de Infraestructura de Emiratos Árabes, Abdullah Bin Mohammed Belay, y luego con el príncipe encargado de asuntos políticos e inversiones, Sheikh Ahmed Bin Dalmouk, Al Morktoum. El presidente Evo Morales expuso ante los grandes inversionistas del mundo reunidos en Dubái, los ejes de la agenda del Bicentenario que hacen referencia a la actividad agropecuaria, hidrocarburífera, energías y minería. Saludamos la organización de foros que permita a los países empresarios y centros de investigación presentar sus oportunidades de inversión, las nuevas tendencias de desarrollo empresarial y tratar temas de interés global. Morales es el único presidente latinoamericano invitado a este evento internacional, según aseguró que en Bolivia tanto las inversiones privadas nacionales como las extranjeras están garantizadas al igual que el crecimiento económico debido a que el país cuenta con un plan que contempla metas en temas económicos y sociales. Sudamérica, a pesar de ser una de las ejules, con la mayor cantidad de diversidad de recursos naturales, todavía tenemos la desigualdad como uno de los grandes desafíos a resolver. El mandatario explicó en el tema agropecuario que se decidió entrar a la producción de biocombustible en acuerdo con el sector privado nacional, como también exportar carne, vacuna, café, quinoa y soya a países como China y otros mercados. Bolivia, desde el año 2006, han impulsado profundas transformaciones en términos políticos, económicos y sociales. Hemos desarrollado nuestro propio modelo económico, social y comunitario. En Hidrocarburos indicó que ahora, después de recuperar los recursos naturales, Bolivia exporta el energético, por ejemplo, llega con GLP a Paraguay, donde cubre casi el 90% de ese mercado, con URIA Brasil y avanza en petroquímica. En Energía señaló que el objetivo del país es exportar porque se logró garantizar el mercado interno y se prevé hacerlo este año en Argentina y Brasil. Resaltó que en seis de los 13 años de gobierno, Bolivia se convirtió en líder en crecimiento económico de Sudamérica con un promedio de 4,9%. Así también ponderó la reducción de la pobreza extrema de 38,2% a 15,2% en la actualidad.